Hoy es sábado y podemos acoger en nuestra vida el Señor del Sábado. Jesús, el Hijo del Hombre, perdón, es Señor del Sábado. Señor, Kirios, Kirios del Sábado, Kirios del día más importante, Kirios, Señor del lugar fichado por Dios para encontrarse y casarse con su pueblo, contigo. Tenemos un Señor de, un Señor, es decir, un Kirios, es decir, uno que puede, que tiene en sus manos, que tiene en sus manos, que manda el cumplimiento, la realización del Sábado. No sé si me entendéis. Nosotros, el Sábado es un trozo de paraíso en la tierra. El Sábado es la alianza. El Sábado es el anillo. Es el, la esposa. La, es la, ¿cómo decir? Sí, es el anillo. Con que Dios nos casa. ¿Por qué? Porque es su intimidad. Porque el Sábado es ahí donde tú descansas de tus obras, como el Padre nuestro ha descansado de sus obras, contemplando su obra mejor, que eres tú y soy yo. El Sábado es el lecho de amor donde nos casas, Señor. El Sábado es, ya tú puedes decir, no quiero nada más. Por eso no se hace nada. Por eso todas las leyes, todas las regulamentaciones cerca del Sábado son tan estrictas. ¿Por qué? Porque se trata de acoger a Cristo. Sí, a Cristo. Se trata de acoger a Dios. Se trata de volver al pensamiento primitivo de Dios. ¿Cuál es el pensamiento primitivo de Dios, original de Dios? ¿Cuál es el pensamiento original de Dios sobre ti? Que tú puedas descansar de tus obras, que tú puedas gozar de su providencia, que tú puedas experimentar que Él provee, que Él es el único que provee a tu vida, que Él de verdad te quiere, que Él te quiere de un amor incorruptible. Tú eres lo que eres, pero tienes una libertad. La libertad frente, por ejemplo, a tu mujer, frente a tus hermanos, frente a quien sea, frente a tu novio, procede de aquí, surge de aquí, de esta experiencia, que hay uno y uno solo que nunca te decepcionará. Uno y uno solo que te quiere así como tú eres, como ha querido a David. Como ha querido a David. Elegido, con su primogenitura, no obstante su debilidad, sus pecados, un asesino, un lujurioso, que pero ha confiado hasta el fin, un hombre según el corazón de Dios, porque le ha confiado, como un niño en Dios, que lo iba a perdonar, he pecado, frente a Natán, he pecado, este he pecado ha sido el abrazo de David a su padre, a Dios. He pecado, pero sé que tú me puedes perdonar. Le acepta todo lo que va a ocurrir en su vida, hasta la muerte del hijo concebido con Bezabea, sabiendo que eso también hace parte de su misteriosa providencia. Por eso tiene una libertad para entrar en los campos, para comer, perdón, de los panes que están reservados a los sacerdotes. ¿Por qué? Él sabe que tiene una misión grande y que los panes son para él, porque ha encontrado en su experiencia el Señor de la ley, que es Dios. Dios, que la ley es para el hombre, no el hombre para la ley, que tiene una misión, y que es vivir según la voluntad de Dios, que es gobernar el pueblo según la voluntad de Dios, que es confiar completamente en Dios, en su Padre. Lo mismo es Cristo que confía en su Padre. Lo mismo es Cristo que confiando en su Padre llevas a los discípulos a la libertad verdadera, a acoger lo que Dios ha dado para el hombre. A vivir de la providencia, a saber reconocer en el Shabbat que Dios había proveído este trigo para ellos. No era un trabajo, era simplemente la sabiduría de quien, siguiendo y obedeciendo a su Maestro, al Kirios del Shabbat, al Realizador, al Cumplidor del Shabbat, al Shabbat mismo, la novedad de Cristo. Seguir a la novedad de Cristo, lo que vimos ayer. Seguir como el viento, la inspiración, la guía, el aliento, Espíritu Santo. El Espíritu de los hijos de Dios que clama, Abba, papá, 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 ¿cómo voy yo a dudar que tú me vas a amar? ¿Cómo voy yo a dudar que tú has puesto todo para mí? Que tú has puesto la naturaleza, has puesto... Todo es para mí, todo es para mí. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. No estamos en una interpretación legalística, para no, como veíamos ayer, para no tener que vivir dentro de la precariedad. Sin embargo, entramos en la precariedad sabiendo que Dios nos quiere, que Dios provee nuestra vida. Todo. Este Evangelio es una bomba, es fantástico, porque nos dice eso, hermanos. Nos dice que la precariedad de todos los días, la precariedad de todos los días, es el Shabbat. Porque el Shabbat es el sacramento, el día en que se experimenta que Dios es Padre, que Dios provee en todo, ¿no? Y tú no tienes que trabajar. Pero eso es un sacramento, es un antígico, es el memorial de la presencia de Dios en nuestra vida. Es el despertar toda la semana la memoria del paraíso, donde el hombre estaba en la comunión perfecta con su Padre, con el Dios que lo había creado. Estaba en esa comunión perfecta. Y por eso, aunque caprichoso, aunque pobrecito como un niño, aunque le duele, no sabe cómo contestar, le duele los dientes, no sabe cómo preguntar, porque no tiene ni palabras como niño, pero confía que su Padre lo quiere, confía que su Padre le va a dar todo. Entonces, hermanos queridos, el Shabbat es el momento en que puedo despertar la memoria de esta verdad, que Dios me ama. Experimentar que Dios me quiere hasta el fondo, que Dios no me abandona, que Dios nunca me decepciona. Vivir así, en esta confianza, quiere decir, ser libre. Libre, libre, libre de verdad, libre de seguir dentro de la precariedad las huellas de nuestro Señor Jesucristo. La precariedad económica, la precariedad de la salud, la precariedad de las relaciones afectivas, la precariedad de cualquier cosa, de la educación de los hijos. La precariedad es el Shabbat, es el lugar, es el desierto, es el lugar donde Dios aparece con fuerza en nuestra vida, donde Dios provee a nuestra vida, donde Dios es nuestro Padre. Aparece y se hace presente como nuestro Padre. Esa es la obra de Cristo, presentarnos a su Padre y nuestro Padre. Así termina el Evangelio, ¿no? El Padre, revelarnos el Padre, reflejado en su rostro bendito. Por eso, la Eucaristía es el cumplimiento del Evangelio de hoy. En la Eucaristía nosotros experimentamos esto, sentados la gratuidad del trigo hecho carne, hecho alimento de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Al final de la semana se cumple el Shabbat, en el día octavo, en el día eterno, que no conoce ocaso, que no conoce oscuridad. A Cristo que se hace trigo, Cristo que se hace trigo, que podemos coger en cualquier momento, sin ningún derecho. Sin hacer, ¿por qué? Porque Cristo nos hace dignos por su sangre, hermanos, por haber lavado nuestras vidas, nuestras túnicas, en la sangre del corteño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!